¡Hola! Somos del Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano con 8 parejas de baile. Te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Pulache. Hola mi nombre es Sergio Alejandro y hoy, 20 de febrero, estamos celebrando el cumpleaños de Alison. Esta serenata es de parte de tus padres y de tu familia. ¡Disfrutala! Juanes María de Chico Juvenil, ¡Primera clase! ¡Gracias! 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 Que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los sigan cumpliendo hasta el año 100! Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años, que ya estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años, que ya estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. ¡Gracias! 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 Y vamos a tocar una canción, que cantemos, vamos a festejar con emoción, tu cumpleaños. Vamos a decirle con amor, ¡Gracias! Y que sigan cumpliendo mucho más, que la Virgena tiene que invitar, que de mi parte de la vida, levantará, ¡Sí señor! Y que los cumpla venido y feliz, deseamos todos en esta reunión Y que los cumpla venido y feliz, deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí, con partir de esta era bendición Bendición de mamá, bendición de mamá, bendición de mamá, bendición de mamá Y felicitaciones, que cumplan muchos otros Que la Virgen te cuide, que te quede bastante Porque yo de mi parte, también te cuidaré Y felicitaciones, que cumplan muchos otros Un aplauso a Alison Bueno, ¿alguien le va a regalar algunas colabritas? Oscar ¿Mamá, papá? Ah, buenas, buenas, una sorpresita para mi hija No sabía nada, bueno Pero ese es como un símbolo de nosotros, ¿no? Los mariachis para los 15 años La primer serenata, creo Con mucho amor Y disfruten las canzoncitas que nos van a compartir aquí los compañeros Muchas gracias Y los papitos que me la abracen con esa canción, por favor ¿Eso qué dice? Mi niño o niño Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar es lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Luego les nace una niña Un capullito de oro Y después la quieren tanto Que hasta acá me dio Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Cada día más hermosa Es mi niña bonita Echa de nardo y clave Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuando la llegue a querer Si un día se casa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Vestida de blanco En mi niño Recordaré que soñaba Con quien nacer Para un niño Por eso ruego y le pido al señor de gran poder, el hombre que se la lleve, la sepa siempre quede. Sí señores, seguimos con canciones bonitas y especiales para ti Alison, esto dice. Y el aplauso bonito para Alison que se escucha. Hoy hace quince años que yo vi nacer a un ángel más hermoso que el amanecer. Llegan ramos de rosas para regalos y cosas como muestras de amor. Son para Alison, Alison ahora se ha vuelto mujer. Se ha vuelto más hermosa que el atardecer. Ha cumplido quince años, va subiendo el perraño que le hará florecer. Y es un ángel que ha llegado desde el cielo azul, con la venia del eterno para ser la luz, que ilumine mi sendero para ver mejor. El amor. 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 a explicar lo que te quiero contar, sabes una cosa, no encuentro las palabras, mi verso rimofrosa, pisas con la rosa, sabes una cosa, no sé ni desde cuándo llegaste, de repente mi corazón se puso a cantar, sabes una cosa, te quiero niña hermosa y te entrego en esa rosa, la vida que me pueda heredar, doy gracias al cielo, por haberte conocido, por haberte conocido, doy gracias al cielo, y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí, cuando me conocí, sabes, sabes una cosa, que yo te quiero, que sin ti me muero, si estás lejos, sabes una cosa, sabes una cosa será tal vez tu día más deseado, una ilusión, el sueño más amado, te sentirás una mujer y aunque eres niña, y en este día vivirás nebrista estrenarás tu juventud con esto, y temblarás al presentir un beso, y bailarás con ese chico que te mirarás, y empezarás a descubrir la vida, quince primaveras tienes que cumplir quince primaveras, quince flores nuevas, quince flores nuevas, y una vida entera por vivir quince primaveras tienes que cumplir, quince flores nuevas que te harán feliz quince primaveras, quince flores nuevas, y una vida entera por vivir quince flores nuevas que te harán feliz El aplauso fuerte para Alice, donde se escuche Bueno, la siguiente canción para que el papito pase aquí a bailar, por favor Quince quaveras. Que el pacto pase aquí a bailar, bien緊 este bonito ¡ mayrrh! Cerebra, los señores con gusto, una casa con mucho corazón que mi santo se encuentra gustosa y tranquila tu fiel corazon ¡Aquí! ¡Aquí ya pasó! ¡Qué pasó! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Y si les está gustando nuestro video los invitamos para que se suscriban a nuestro canal y que también nos sigan en todas las redes sociales en Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase para que vean nuestras fotos, nuestros videos así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales, Facebook, Youtube Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas vamos a tener grandes promociones para todos ustedes así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales un abrazo y que Dios los bendiga cuando nos rompí a tus listas ojos y a tus listas ojos ¡Oh! Yo me digo ¡Chare! Noooo! ¡Sí! La venganza está completo y yo soy... Otra oportunidad. ¡Alice! 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 Y al saber que no me quiero se mira que me desprecias. ¡Todo dice! ¡Alice! 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 Alisson y Alisson es el nombre que yo llevo Para allí primero que ser Para el perro, que lo baile el alabo, que lo bale el bajabo Que lo bale el pujabuja, pujabuja, pujabuja Para el perro, que lo bale el alabo, que lo bale el bajabo Que lo bale el pujabuja, pujabuja, pujabuja Bueno Alicia vas a escoger a cuatro mujeres que te acompañen Cuatro mujeres Alisson, más que tu quieras Me importa un carajo, que tú no me quieras Me importa un carajo, que seas barrantera Me importa un carajo, que tú no me quieras Me importa un carajo, que seas barrantera Y si ya te casas, me importa un carajo Y ya tienes hombros, me importa un carajo Si quieres villar, me importa un carajo Si ya no me quieren. Eso, muy bien. Muy bien, muy bien. Así. Y cada uno va a escoger el mariachi que más le gusta. El que quiera, lo va a agarrar de la cadera. Elijan a su mariachi. ¡Ya! Opeta, cantante, vihuela, guitarro. Elijan a su mariachi ya. Comienza, Elijan. Elijan, Elijan. 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Elijan! ¡Elijan! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¿Sigue con ustedes, chicas? ¿Eso que quedó? Lo que quedó, sí. ¡Arriba, arriba! Elijan. de la cadera, de la cadera, de la cadera, eso, del cinturón y las palmitas, bueno, 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 uno, dos, uno, dos, tres, 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 la mano en la cintura, y moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, a la derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, sin, 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 y los que quieren analizar una bulla. Un, dos, tres. Paso dos. Me leen, que lo baila, que lo baila, que lo baila, que lo baila. Y en mis días y en mis noches, si me duermo y me despierto, y te digo. Y en mis días y en mis noches, si me duermo y me despierto, y en mis sueños te contemplo, y te digo. Ay, ya está feliz. Un aplauso para la bailarina. Muchas gracias. Y vamos a decir todos bien fuerte, que se escuche bien fuerte. Ay, 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 ay. El aplauso para el emisor. Sí, señor. Y también te dejamos el calendario 2021 del mariachi julio en primera clase. Un aplauso bonito para ella. Muy bueno, el mariachi no se puede despedir sin la ñapita, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Qué canción te gustaría, Alison? ¿Algún artista en especial? Vicente Fernández, Rocío Durcal, Ana Gabriel, José Alfredo Jiménez, Cristian Nodal, Jessy Uribe. Hola. Cristian Nodal, tenemos a Dios amor, de los besos que te di. De los besos. ¿Qué besos? ¿Qué te di? Y los que se la sepan, me ayudan a cantarla, a cantar conmigo. Eso dice. Así. Lo que me pregunté es que si se va abajo o no, es que creo que el problema es de galleta. ¡Deja! ¡Fóndalo! ¡En las camas! Yo también te extraño, también me desvelo, viendo nuestras fotos y videos. Yo también te pienso, cada vez un poco más, con tu boca, imagino que comienzo a besar. ¡Alisa! De los besos que te di. Al cual menos echas más de menos. Los inocentes o los que llevan veneno, los inocentes o los que no tienen franco, todos. De los besos que no tienen amor, ¿a poco ni hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio los verdes, ahora resulta que hasta la memoria pierdes. Si tú solita fuiste quien me dio los verdes, estoy seguro que la noche me recuerda. ¡Los labios! ¡El aplauso para Alisa! ¡Oye! ¡Cristian! ¡No vale! ¡Todos! De los besos que te di amor, ¿a cual de todos ellos me ríen? ¡Aquellos queridos o los que llevan veneno! Los inocentes o los que llevan veneno, de los besos que te di amor, ¿a poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me recuerdes. Si tú solita fuiste quien me dio los verdes, ahora resulta que hasta la memoria pierdes. ¡Aquellos queridos o los que llevan veneno, de los besos que te di amor, te estoy seguro que la noche me recuerdas y los labios tú te muerdes. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Bueno, muchísimas gracias. Así nos despedimos. Deseándote un feliz cumpleaños, Alisa. Dios te bendiga, que sigas pasando una excelente noche. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, en Instagram, en YouTube, como Mariachi Juvenil Primera Clase. ¡Un aplauso bonito para Alisa! ¡Y chao! No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Juvenil Primera Clase, en Facebook, en YouTube y en Instagram. ¡Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar! ¡Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar! ¡Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar! ¡Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar!